Te invito a viajar al espacio. Podemos hacerlo de dos maneras. Una sería cerrar los ojos e imaginarnos en medio del espacio exterior, flotando entre nebulosas en distintos colores. Y otra forma es a través de esta pintura que se titula Viaje Galáctico y que nos lleva a perdernos en un amanecer estelar donde podemos encontrar todo tipo de fenómenos espaciales y en medio de toda esa explosión de color, vibración y nebulosa nos encontramos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!